Hacíamos mención respecto al carbón que nos encontramos básicamente con dos propiedades que son las que en el caso nuestro que queremos o pretendemos fabricar nuestras pilas reciclables o pilas que afecten de la menor manera posible con el medio ambiente y las propiedades del carbón para las cuales las necesitamos sería que tenga una mayor conductividad eléctrica como sucede con el grafito o con el carbón de coco. De todas formas, también a su vez, el carbón nos da la posibilidad de mantener concentrada la energía dentro de su porosidad. Es decir, algo muy sencillo que pueden realizar una prueba. Siempre hablamos de dos metales diferentes como para hacer una pila. En este caso podríamos citar como metal diferente un aluminio. Puede ser una chapa de aluminio. Puede ser un papel de aluminio. Y cobre. Entonces vamos a hacer el ejemplo con el cobre. Y con el aluminio. Tengo un diferencial de potencial porque los dos son diferentes. Y si quisiera hacer una pila, obtener energía, el simple hecho de que hubiera un medio húmedo entre los dos para tratar de hacer un puente, me estaría dando una cierta energía. Yo aquí tengo un papel, pero si yo este papel, en este momento, no me va a dar una energía, si pudiera colocar en este momento las puntas de multímetro, porque este papel está seco. Sin embargo, si yo este papel, o una tela, o cualquier tipo de género, lo voy a humedecer en algún líquido, y al poner en contacto entre estos dos metales diferentes, voy a obtener una cierta energía. Esa energía se va a medir mediante un voltaje. Me va a dar un cierto voltaje. No siempre ese voltaje me va a servir, porque quizás, cuando yo ponga las puntas de pruebas del multímetro, por más que me esté suministrando un ejemplo de 2V, es factible que no necesariamente pueda encender un LED. Entonces, si tengo voltaje, pero no tengo la corriente necesaria, esa fuerza de energía, que puede ser medida en miliamperes, para poder encender el LED. Entonces, lo que necesitamos nosotros, es hacer una cobertura con carbón. Una de las pruebas que realicé fue, en forma aislada, colocar diferentes electrodos, como podría ser este ejemplo, diferentes metales, cobre, aluminio, hacer un puente con un papel húmedo, obtenía una energía, y posteriormente, la prueba consistía en, realizar una carga muy baja, porque cuando hablamos, de un electrolito, o un papel húmedo con agua, lo ideal, es no superar, un bol. Y la corriente, tampoco debe superar, los 40 miliamperes. Es una relación, de porcentaje. Si, los metales, fueran, más gruesos, o de mayor tamaño, admite, un amplio rango, en cuanto, a la carga, teniendo en cuenta, los miliamperes, o el voltaje. Pero, al tener agua, siempre estoy medianamente limitado, porque lo que vamos a provocar, es que, se evapore la misma. Sin embargo, podemos trabajar, con un voltaje más elevado, cuando, en vez de utilizar agua, utilizamos ácidos. Entonces, repasamos. las recargas, que vayamos a realizar con agua, promedian, un bol, y con una carga, en miliamperes, muy baja. Si quisiéramos hacer, mayor carga, para hacer, una mayor carga, en voltaje, en amperes, o miliamperes, debemos trabajar, con ácidos. Y, para mantener la carga, sobre, estos metales, debemos aplicar, una capa, de carbón. Las pruebas, se pueden hacer, sobre un solo electrodo, sobre los dos, en forma independiente, o totalmente, cubriendo, ambas, partes, ambos electrodos. Bueno, espero que esta información, haya resultado de interés, para hacer las pruebas. pilas, simplemente, dos metales diferentes, diferencial de potenciar, un puente, que es un papel, humedecido en agua, o en ácido. Si es en agua, preferentemente, que no supere un bol, con un amperaje, muy bajito. Si queremos incrementar, el voltaje, y el amperaje, deberíamos usar un ácido. Si queremos, conservar la energía, tenemos que, ubicar, una capa, no importa de que lugar,